Bien, pues vamos a dar lío, ¿vale, chat? Cuidado, Inara, cuidado, Inara. Coño, si la duela a la vuelta, le voy a poner cruda. Dos de agua. Vale, nueve de bosque en payara de tres para llevar. Yo no sé con qué han limpiado el suelo, pero está lleno de aceite, pero llenito. Aaron, dos de costra y dos de gualiseño. ¿Y mi besito? No, sí, los cojones. Dos de veinte. Un beso, Namu. Cuidado, 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 quemo, 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 quemo. Cuidado, María. Plata y otra caja, porfa. Vaya pa' ella, en verdad. Ocho S. No sé pa' qué será, pero hay que ponerle la plata. Vale, esas tres de costra. Sí. ¿Esos tres? Sí. Yo creo que no. Aaron, necesito una de tres de costra para allá, que era para llevar, que está aquí esperándome. Tengo aquí, no tengo más hornos, o sea, no tengo más vacíos, o sea. No sé qué dijo, pero miente. Tengo solo una más en el horno, que es esta, y no está. Tienes tres de costra, ¿no? Sí, en el horno, pero no está. Vale, vale, vale. Tengo que echar un bogavante, el bogavante. Aaron, dos de bogavante, dos de misto. El bogavante te lo he echado ya en la cazuela, ¿vale? Langostinos sin pelar ahí, María. A ver, está la mista ahí. Aaron, te falta cortar el bogavante y echarle el bogavante, que ya está en la cazuela. No, es que rabia me da cuando me sale el estornudo. Parece que viene, pero no. Hay un yoquilo langostinos a la puta pelera, tío. Vamos, canta. 5 de gualiseño. Ya, es que tu hijo no está disponible, el pobre. Está haciendo ahí, no sé qué está haciendo. ¿Cuatro bases de qué? ¿De dos, de costra, de señorito, de cuatro bases de dos? Cuatro bases de marijos de picante. Cuatro bases de dos, cuatro bases de dos. Cuatro bases de dos, Aaron. Entendido, cuatro bases de cuatro, vale. Cuatro bases de dos. Lucas, cuando las metas tienes aquí detrás, dos y dos, ¿vale? De costra. Aaron, pues metiendo una en esa esquina y las vamos, porque mira. Ah, bueno. Ahí los juegos de los que hay. Voy, 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 voy. Cuidado. ¿Qué manía tiene todo el mundo de andar de espaldas? ¿Joder? Que andáis, tenéis mucha manía de andar de espaldas. No, no. ¿Por qué no? Porque no está. Si está, está perfecto. ¿Qué le pasa? No, dámela un segundo. ¿Qué le pasa? Dame, espérate un segundo, coño. Necesito que me la ves la tabla. Dos de negro, dos de sucia, dos de señorito. Dos de costra. Intentad no llevaros todas. No, no, dame de una. Dame cuatro o cinco. Tenéis doce. Mira que quema. Está de hierro. Ya. Esa es sucia, Aroni. Lo sé. ¿Qué haces? Vacío. Me he equivocado. Y esa es de... Madre mía, Aroni, joder. No os escandalicéis, coño. Y esa es de guariseño. Pues eso, coño, mix. Están un poco más al loro, de espacio. Al loro, dice. Ahora mismo me siento como en las películas americanas, que las camareras van en patines. Necesito que me miréis lo de las costras cuando podáis. Sí, exacto. Cuando podamos. Esta hay que guardarla, pero ya. Vale. Necesito que me echéis a dos paellas más las costras. Vale. Tres de arroz sucio. Esta paella hay que meterla dentro, Aron. ¿Dónde hay nada, hija? ¿Dónde la guardo? Aquí abajo, venga. Saca la costra. Abajo no se hace, coño. La paella la mete ahí, pero ahí no se hace. Sácame la otra también. Uno está. Cuidado. No, 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 no. Guariseño, 100. El lavavajillas, y quien no haya roto no lo ha dicho, así que ahora, en mitad de servicio, la lavavajillas roto. 100. Esta torrilla hay que hacerla. Madre de amor hermoso, vaya rato nos estás dando, Isa. Tres de, señorito. Vale, pues yo necesito por lo menos 10 minutos para reponer el género, porque como uno empieza a echarle yo pelos de los huevos. Ya le he dicho a tu padre que lo reponga. Ya, pero es que la lavavajillas está roto y nos tenemos una regalada ahora porque no sabemos que estaba roto. Vale, le falta... Bueno. ¿Qué? Tranquilo. Pepeo, un día te voy a dar un sartenazo. Yo te la doy, pero no le metas. Un día te voy a dar un sartenazo. A ver, ¿qué quieres que te rellene? Ahora no. Mírame para sacar. Negro, costra y costra. Ya la he preparado yo. Más. Cuatro arroz con pulpo. No, tres de señorito, no me la hiciste. Tomás. ¿Dónde está el pulpo? ¿Por qué no guardáis las cosas siempre en mi pussis? ¿Te pido más o no? Yo te... Una de momento. Sí, le pongo la lioli. Voy ahí. Sepia. A la uno. Y el alioli. ¿Por qué coño me quitáis el alioli? Eh, 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 relájate, coño. Oye, tranquila, coño. Coño, esos gritos que si lo cogemos... Que no sabía que no me voy a quitar tú. ¿Qué haces? Eres imbécil. Perdón. ¿Eres imbécil? ¿Qué coño haces? Que no pretendías... No, mal, tío. ¿Qué coño haces tirándome el alioli en la cara? Que ha sido sin querer ahí nada, coño. Toma. Joder, no sabía que iba a escupir. Hombre, si apriétaselo el bote en la cara de una persona, lo más normal es que escupa. Que no pensaba que fuera a escupir. Perdón. Pobrecilla, perdóname, Marito. No pasa nada, pero que me ha caído en el ojo. Ya, ya me imagino. ¿A lo dijo? Por lo que te gusta es que te escupen la cara. Yo no sé si estoy haciendo bien hoy o no. Uy, sabe sal al alioli. ¿Sabe sal al alioli? Sabo, sabo, sabo. Sabo alioli. Necesito urgentemente el negro de la 300. ¿De cuánto? De dos. Porque es que hace diez minutos que salió. Darle fuego ahí. No me caben. Si es que no me caben. Voy. Ponlo ahí encima de los... Se me ha parado. Mar, ¿puedes llevar una paella? No, ¿verdad? Que llevan tiempo esperando. Ya, ¿le no hace falta? A la 300, porfa. La de negro, ¿qué faltaba? Ya un rato esperando. Que no sé por qué no ha salido antes. 300, ¿vale? Aarón, ¿a la 100 dónde echaste el bogamante o está en la cazuela? Míralo, porfa. Porque yo creo que me lo hemos echado el bogamante. Por resto, porque sí. Sí. ¿Sí? Vale. Es aceite, hay que fregarlo a conciencia, con buena cosa y frotar un rato. Y no todos tenemos el tiempo. Echas harina, ¿vale? Es harina. Harina sin calores. ¿Te da mala suerte? No, sí, lo que nos faltaba. Ahora te monto, ¿vale? Vale. Y las paellas también. Dos de marisco, dos de guariseño. O por lo que sea nos ha acabado. Eso no es tres. Aarón, ven aquí. ¿Qué es lo que es eso? ¿Dos de señorito? Yo qué sé. Porque tiene que salir tres de señorito. Pero esos tres no creo que sea. Más que nada porque tiene esto verde. Y como has hecho tú las paellas, por eso te estoy preguntando. Para que me millas a ver si hay tres de señorito. ¿O es esa? Voy, estoy en ello. No, no, ya, 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 ya. ¿Esto qué hace aquí? Seis ese. Pues esa será la dos de costra que te he pedido que te lo has terminado. Pues será. Eso no está, Aarón, dale. ¿Con eso? No está. Muévela bien, Aarón. Por favor, de verdad. Quiero acabar ya el puto día de hoy. Joder, Isabel. No me pongas. Pero bueno. Pero vamos a ver, mamá. Para ya, hombre, para ya. 402 bis. Dime, hay nada. El pulpo a la 200, dos de marisco. ¿Por qué no puede ser la 4S? No han pensado el 3 de costra, la 4S. El pulpo no, el pulpo a la 200, Isabel, la paella. Ya has dicho 4S, aquí hay una paella. Que no tiene ninguna paella. 402 bis. Isabel, ya hemos acabado. ¿Esto dónde? Ya voy, Isabel, ya voy. A ningún sitio porque es costra. Dos de costra, dos de negro, dos de marisco, dos de guaniseño, dos de corra. Lo sabía yo, gracias. 303. Sí, de ahí, de ahí, de ahí. 6 es esa, ¿vale? Esa, sí. Ahora siento mucha paella. Sí, esa. Ahora siento algo así a tránsito. Nos pegamos. Nos vemos. No, 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 no. No, 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 no.